¿Una espada? ¿Una espada? ¿Puedo ponerle una espada? ¿Habrá una espada de legislaría? Puede ser, puede ser tranquilamente Mira, ¿para qué la compraste? Si hay un montón de espadas acá ¡Sos un boludo! Mira literal, acá hay espadas A ver que te lo... Ay boludo, sé que le da un poquito abajo Me iba a pegarte